qué tal amigos buen día los saluda su amigo David Segovia de Bioparque Estrella en esta ocasión les quiero presentar a un reptil omnívoro es un teguo argentino este tipo de ejemplares pueden llegar a medir hasta un metro con 40 centímetros este aún está pequeñito realmente no tienen gran tamaño pero imagínense ver un reptil de estos la verdad es muy hermoso pero del tamaño de un perro con el peso aproximado de hasta 8 kilogramos él apenas está pesando 2 kilogramos y tiene dos años de vida observen su cabeza triangular los maxilares tan marcados que tiene y los ojos relativamente grandes son arborícolas en un principio de su vida desde los 2 a los 4 años les encanta estar trepado en los árboles en sus garras igual son muy buenos nadadores pero si pueden evitarlo lo prefieren no les gusta tanto el agua un dato interesante de su cola a pesar de que es pues bastante grande es que en caso de sentirse amenazados o un mal manejo la cola la pueden llegar a soltar pero les vuelve a crecer lo raro es que en algunas ocasiones como la cola no es desprendida de forma indicada puede llegar a crecerle a varias colas con esto quiere decir que puede tener una malformación aquí otra acá lo que quiere decir que puede llegar a tener varias colas en caso de mudar la primera si te gustaría conocer al teguo argentino y algunos otros datos curiosos sobre él pues qué esperas ven a visitarnos